... Muy bien, continuamos con las noticias aquí en la edición central de Info 3. David Acosta Edil, departamental por el Partido Nacional, diálogo sobre los trabajos que vienen realizando al margen de las elecciones internas con la lista 8 que pretende llevar a Mateo Ayala a la Intendencia Departamental de Artigas. Bueno, buenos días a todos los compañeros, a usted por siempre estar. Bueno, la verdad que muy contento, muy pero muy contento con la recorrida que hemos hecho en todos los barrios de nuestra ciudad y en todas las localidades de nuestro departamento. La verdad que muy satisfecho, una aceptación muy buena de la gente. La verdad que nos han dicho, nos han demostrado, y bueno, si Dios quiere va a quedar demostrado eso en la zurna el domingo, del descontento que tiene la gente con todo lo que está pasando a nivel departamental con la Intendencia, con las horas extras, con el manoseo a los funcionarios, con las amenazas. Y bueno, eso la gente lo sabe. La verdad que me sorprendió muchísimo cuando llego al interior del departamento, a localidades, y la gente de verdad hablando del tema como, o sea, con conocimiento, ¿verdad? Eso es muy bueno. Nosotros nos quedamos contentos porque a veces al Ejecutivo quieren tratar a la gente como ignorantes, como que desconocen de lo que está pasando. Pero bueno, la verdad que ha dejado una muy buena sensación este recorrido. Y bueno, en la recta final, invitar a toda la gente, a toda la ciudadanía en general que no están conformes con lo que viene pasando, que quieren un cambio. Bueno, que la 8, la lista 8 con el doctor Mateo Ayala, con David Acosta, con Marcelo Silva, con Angélica Bianchi, con Rulo Arralde, con Delcirso Ortegaray. Y un equipazo que tenemos realmente es la otra opción, la otra alternativa dentro del Partido Nacional para que podamos cambiar la realidad y el destino del departamento. ¿Cómo ves acá a nivel departamental el sector del Partido Nacional? ¿Está muy competitivo con los demás candidatos? Nosotros somos conscientes que hace un año atrás había una agrupación sola acá en Artigas, que era un monopolio, ¿verdad? Bueno, con todas estas cosas que acabo de mencionar, con todas esas irregularidades que están pasando, esos atropellos a los funcionarios municipales, con todas las amenazas que vienen haciendo sobre los funcionarios municipales, yo creo que ha cambiado bastante. Se ha abierto una brecha muy interesante, muy importante, que creo que esta otra agrupación, la otra alternativa del Partido Nacional, nos venimos colocando muy bien. Nosotros tenemos un objetivo, este domingo, este domingo 30, por eso exhortamos a la población que nos acompañen, que nos apoyen, y nuestro objetivo es llegar con ese tercio de votos que necesitamos dentro del Partido Nacional para que el doctor Mateo Ayala sea el intendente. Hay mucha gente que nos dice que nos van a apoyar a lo departamental en mayo, pero es muy importante votar, más allá de que no es obligatorio, pero sí es necesario que vayan a votar, y la gente que está y quiere el cambio, que no está de acuerdo con lo que viene pasando, y quiere un cambio, tiene que votar a la 8 para que el doctor Mateo Ayala... Seguimos en política, ahora nos vamos a la contienda del Frente Amplio, Nicolás Lorenzo, diputado departamental por el Frente Amplio, dialogó sobre la actividad política que su sector viene realizando previo a las elecciones internas a realizarse este 30 de junio. ...recoge sus frutos, mucha gente nos ha dicho, ustedes son los únicos que han venido durante todo este periodo de gobierno y hemos charlado, y eso vamos a laudarlo ahora el 30 de junio, que estamos invitando a toda la población a votar el 30 de junio, nos parece que es una elección sumamente importante, elegimos quiénes serán y van a ser los candidatos a presidentes o presidentas del país, nada más y nada menos, por eso invitamos a que la gente concurra, no es obligatoria, pero sí es muy decisiva, muy decisiva porque después capaz que me gustaba fulano o mengano, no le fui a votar el 30 de junio y ahora tengo que acompañar a otro. Entonces es una instancia democrática de decisión importante, entonces lo primero que todo es que la gente vaya a votar, es un derecho, a nosotros me parece que es algo que deben hacer, el espíritu democrático del país, y bueno, estamos invitando, prácticamente en el cierre de la campaña electoral, de lo que tiene que ver, obviamente que nosotros invitamos a votar Frente Amplio, la única posibilidad real de cambio en el departamento y en el país de Frente Amplio, los que hoy gobiernan, tanto el Partido Nacional, Cabildo Abierto, Partido Colorado, son responsables todos, porque todos ocupan cargo del Poder Ejecutivo, del desempleo, de la inseguridad, de la informalidad que tiene Artigas, recibió un pico de 53% de informalidad, también de no crear oportunidades de trabajo diferenciales para la frontera, presentamos un proyecto del 21, durmió porque la coalición de gobierno no acompañó la votación, también estuvimos muy cerca de tener una universidad tecnológica de Artigas, es un sueño para muchos de nosotros, que lamentablemente no se logró, porque el gobierno departamental, por alguna razón, no brindó el apoyo correspondiente para brindar el comodato del terreno a la UTEC, y eso se fue, o sea que la única posibilidad realmente de cambio y propuestas concretas con credenciales y con errores que lo hemos asumido, con cosas que no hemos hecho, porque también no sirvió para aprender, es el Frente Amplio, así que el 30 de junio votamos Frente Amplio para cambiar la realidad del país y del departamento. ¿Va a seguir insistiendo justamente en este tema de la UTEC? Obviamente, hasta el 15 de febrero, si nos toca la reelección a la Diputación en octubre, vamos a hacer el énfasis en seguir insistiendo, hasta el último de todas las propuestas, tanto la propuesta para diferenciar lo que tiene que ver con los comercios, con lo que tiene que ver con la UTEC, con lo que tiene que ver con inversión en vivienda, con lo que tiene que ver con políticas diferenciales para generación de empleo, esos cuatro ejes que lo vamos a hacer hasta el último día, seguir insistiendo, hace cuatro años que venimos insistiendo, pero lamentablemente el gobierno, la coalición de gobierno, no ha hecho nada en el departamento, no ha logrado ningún tipo de cambio real, no hay una obra de gran porte, ha perjudicado al gobierno, faltan medicamentos, problemas de desempleo, bueno. Entonces nosotros vamos a insistir al último día que la ciudadanía nos colocó en la Cámara de Representantes, y si nos toca en un futuro gobierno del Frente Amplio, las cosas van a cambiar. El Frente Amplio escucha a la oposición, y si hay una propuesta buena, la vamos a llevar adelante, lo importante es el país, y lamentablemente no puedo decir lo mismo de la coalición de gobierno. En ese recorrido por los barrios, ¿la gente comenta, la gente pide un cambio, tanto a nivel departamental como nacional, por todos los problemas que se vienen dando? Sin lugar a dudas, la gente está cansada de no poder llegar a fin de mes, la gente está cansada de ir al hospital y el término de incremento, está cansada de que a un especialista le demure 6, 7 meses, está cansada de promesas incumplidas, entonces llega un momento que la gente dice que tenía que cambiar, y para cambiar es el Frente Amplio, no hay otra opción, ni Cabildo Abierto, ni Partido Jurado, ni Partido Nacional, son las opciones de cambio real, es el Frente Amplio porque ellos son los gobiernos, no, entonces el cambio lo tenían que llevar adelante. Lo que sí nosotros decimos a la gente es que tenemos propuestas en concreto para llevar adelante. Nosotros fuimos los que hicimos el Plan Civil, el Primero de Vita, el Sistema Nacional Integral de Salud, que hicimos reformas en lo que tienen como vivienda, nosotros fuimos los creadores de la Universidad Tecnológica, fuimos los que hicimos 4 aliciosos en el Departamento de Artigas, fuimos los que hicimos los puentes en Ruta 30, o sea, tenemos chapa y credenciales, que no es para decir a la población que hemos hecho, sino que la gente sabe que hemos hecho, porque nosotros no vamos a promover cosas mágicas incumplidas y para eso el Frente Amplio está posicionado con su plan de gobierno, con énfasis en lo territorial, lo productivo, el desarrollo del Departamento de Artigas con un futuro gobierno Frente Amplista. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es invitando para el día jueves, a partir de la hora 19, en Berreta 379, entre La Valleja y Río Branco, pegado a lo que era el correo, un cierre donde van a estar algunos compañeros de todo el Frente Amplio, invitamos a todo el Frente Amplio, gente que no es Frente Amplista que nos va a acompañar también, que son muy bienvenidos, por distintas razones, por la autopregunta, gente que está cansada, y también algún espectáculo artístico para convocar entre nosotros, muy a lo Frente Amplista, muy a lo pueblo, pero que sí vamos a intercambiar y proponer, mejor dicho, las ideas para el gobierno departamental nacional de Artigas. A las 19 horas, el jueves 27, un día emblemático porque después vamos a festejar el triunfo de Uruguay. ¡Gracias!